Un poco fuerte Buenas tardes, mi nombre es Sergio Celis Truquillo y vengo del CICIT-7, estudio la carrera de técnico en soldadero industrial Bueno, para mí lo que significa venir a esta expo es como una oportunidad para nosotros para que nos adentremos en el mundo de lo que es la ingeniería o construcción Bueno, me di cuenta que es muy interesante porque hay muchas partes donde te enseñan a que te adentres en esta especialidad y varias personas nos pidieron nuestra opinión sobre, bueno, que estábamos pensando en estudiar y pues eso fue lo que me gustó de esta expo Buenas tardes, mi nombre es Leonardo Germán Hernández Salvador estudio en el CICIT-7, la carrera de técnico en soldadero industrial Lo que más me gustó de esto son las máquinas automáticas ya que soplanan a la perfección a una persona ya no es necesario, en el caso de los cordones ya no es necesario realizar pruebas de ultrasonido bueno, ensayos para comprobar si el portador está bien realizado también, este, vimos una máquina, ya se me olvidó la marca que nos dijeron que por los microalambres que traen esta parte puede manejar dos microalambres en diferentes velocidades y distancias en un material les dicen que puede hacer dos cordones, ya sea uno de raíz y de vista a una velocidad de 320 segundos bueno, algo parecido bueno, el punto es que es la más rápida llegó a las demás máquinas es excepcional y exposición porque nos inspiran para seguir estudiando y para darnos cuenta que hay un mundo enorme inicial y de cual nos podemos hacer no sé, empresarios, trabajadores podemos hacer nuestra propia empresa y nos damos unidad de lo que tenemos que esperar para seguir innovando la industria ¿Listo? Gracias Buenas tardes, yo soy Alejandro Cruz Vidal igual que mis compañeros estudiantes 7 con Temos y la carrera técnico de soldadura industrial bueno, esto es esto pienso que es muy impresionante ya que yo no conocía en realidad lo que es el mundo de la soldadura bueno, ahora puedo saber un poco más lo que tiene que ver todo esto con la soldadura con todo lo que es mantenimiento industrial y además puedo llegar a conocer qué es lo que puedo llegar a hacer o qué es lo que puedo llegar a superar a hacer bueno, lo que realmente vengo a hacer aquí es conocer las expectativas que puedo tener para que en este campo de trabajo que es la soldadura industrial y nada más puedo Gracias Buenas tardes, me llamo David Arturo Ropecerón estoy en 67 y actualmente curso cuarto semestre en Salvador, en España yo vine aquí simplemente por tres razones la primera es saber el ámbito laboral en el cual yo me puedo desarrollar al 100% los requisitos y toda la maquinaria pesada y ligera que hay aquí la segunda razón es porque la realidad me interesa mucho las máquinas las máquinas por así decirlo por ejemplo ahorita vimos como dice mi compañero Leonardo varias máquinas en las cuales se desarrollan cordones a alta velocidad lo cual un trabajador de promedio no puede hacer eso es lo que en realidad me emociona demasiado para seguir estudiando y mi tercera razón es porque hay varios cursos aquí en los cuales yo podría tomar para salir como licenciatura en la soldadura industrial ya que no está en una carrera como tal y sinceramente me gustaría entrar en una de estas empresas o hacer mi propia empresa para poder hacer competencia más que nada aquí la verdad me encantó me encantó mucho Muchas gracias licencioso Gracias